La revolución es más que una foto. Todo el mundo recuerda la sencillez con la que Chávez abordaba todos los temas. La aguda mirada del comandante eterno permitió un milagro. Y fiel a su enseñanza, su hijo recuerda que el mundo... Era las 4, 5 de la tarde, estaba llovinando. Salimos a las calles a buscar terrenos para construir viviendas. Íbamos a supervisar los edificios de la avenida Lecuna. Y cuando íbamos pasando por los bloques del silencio, en los edificios estos bien bonitos, pequeños, de cuatro pisos, que están al frente del liceo Fermín Toro, el comandante Chávez dijo, para, 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 para. Ustedes saben qué hay debajo de esos cartones. Hay un ser humano. Y no puede ser que otro ser humano, nosotros, pasemos por aquí y no hagamos nada. Solo el amor alumbra lo que perdura. Esas imágenes hermosas, inolvidables para todo el pueblo venezolano. El presidente, el comandante Hugo Chávez, a quien hemos rendido tributo toda esta semana. No por ser su cumpleaños, sino por ser un hombre que ha libertado nuestra Venezuela por segunda vez. Así lo ha catalogado también nuestro hermoso pueblo venezolano. Tenemos aquí en el estudio a ese joven que fue tocado por el comandante Hugo Chávez, Oliver Gastón. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido. Garzón, bienvenido al desayuno. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y por recordar ese momento tan lindo que además tú tuviste con el comandante Hugo Chávez. Cuéntanos cómo fue, cómo fue ese primer contacto, ese impacto de haber conocido al comandante Hugo Chávez y cómo transformó tu vida. Bueno, de verdadmente fue algo que yo nunca me esperaba. Eso fue un momento de que yo estaba cansado ya de la calle, cansado de la mala vida, de ser maltratado por la sociedad, por la policía corrompida que siempre estuvo humillado por la sociedad. Un día yo tenía un poco de droga y yo me salí del cerro donde yo estaba vendiéndola y consumía. Fue un 31 de diciembre. Yo me puse a llorar, estaba lloviendo esa noche. A llorar en medio de la calle, no pasé de carne ni nada, pidiéndole a Dios que me mandara un ángel, que me ayudara a recuperar, que me era una oportunidad. Y bueno, el primero de enero nada. El 2 de enero apareció mi comandante Chávez que me despertó con aquel amor, con aquella ternura, que nunca se me olvida. Y me levantó de ahí y me dijo que en qué quería que me ayudara. Yo lo único que le pedí fue que no me diera a casa porque no me sentía capacitado para tener un hogar. Que no me diera dinero porque me lo iba a consumir en droga, que no me diera nada, porque lo único que quería era mi libertad, mi salud, mi vida, recuperar mi estabilidad. Y lo único que él dijo fue una palabra muy bonita porque hubo uno de sus, ¿sabes qué? Todo el tiempo los de casa militar, todo el tiempo andan hostusos. Y yo soy realista. Sí. Ellos, pues el que ellos piensan que le va a hacer daño al presidente es el que más ama al presidente y es el que ellos alejan más. Y yo creo que no debe ser así. Y él como le dijo, mire comandante, ¿cómo usted agarra a ese muchacho? No tengo que estar suciedándole, dijo. Ese muchacho es el hijo de la patria, ese es mi hijo. Ese muchacho mereció oportunidad. De una fruta podrida hay una buena semilla. Y éramos dos. Y yo creo que de esa fruta podrida, la semilla que está dando fruto, bueno, aquí está presente. Y además que te cambió la vida, Oliver, te cambió la vida. Ese 2 de enero, ¿cómo es el Oliver de ahora? ¿Cómo es el Oliver regenerado, recuperado? Yo fui para La Habana de Cuba. En La Habana yo duré un largo tiempo en mi tratamiento. Cuando llegó a Venezuela, yo llegué, tuve ayuda del capitán Zambrano, que era teniente en aquel tiempo. Él es el pueblo soberano, tremendo capitán. Yo lo felicito. Porque me dio su apoyo en condicional. Y ahí, como no tenía sitio seguro para dónde irme, yo anduve con miedo, pues, de recaer y buscar el sitio. Me fui para la granja Oasis, donde el pastor Freddy no me gustó. Me fui y busqué para donde mi mamá hay en Maracay. Allá duré tiempo, me enteré que mi comandante estaba enfermo. Eso me debilitó. Recaí. Así como recabó, igualito me levanté porque escuché una voz que me dijo que si yo siga consumiendo lo iba a decepcionar, pues. Yo creía que me estaba volviendo loco, pero no era así, sino que la presencia del comandante Chávez, aunque me digan loco, él... Te tocó, te tocó el alma. Además, es un tema muy sensible para ti recordar y, sobre todo, ahorita, el comandante Hugo Chávez no está físicamente, pero tú eres ejemplo. Él lo decía, tú eres un hijo de él y lo demostraste, además, queriendo salir adelante, pensando en todo lo que te dio Chávez como un amigo, como un padre que fue también. Él vive en mí. Y ahora la esperanza que tengo es de rescatar a esos chamos de la calle, trabajando junto con el Plan Góvenes del Barrio, que fue una familia más que yo tengo, que me ayudó a crecer como persona. Me enseñaron cosas que en verdad mente no sabía porque yo, en verdad, yo tenía carácter violento, era impulsivo y todavía me quedaba algo, pero estamos trabajando en eso. Hoy por hoy tengo el láser con Negripólita, gracias a Dios me reuní con el General Almado, también tremendo general. Yo lo felicito también por su gran trabajo y porque la presencia de Dios Mora en el General, es un hombre sumiso de Dios. Nos comprometimos, fue a trabajar juntos para hacer una Venezuela mejor. Estamos sacando socioproductivo por parte del Plan Góvenes del Barrio, por parte de la Negripólita, también se está haciendo socioproductivo. Se están haciendo lo que es campamentos del Plan Góvenes del Barrio, campamentos de formación, que lo ayuda el coordinador Kevin Dama, que es mi compañero. Se están haciendo proyectos después que, digamos, te reinsertaste en la sociedad. Pero, Oliver, ¿qué se le puede decir o qué le puedes decir tú que eres el vivo ejemplo de haberte recuperado, que fuiste tocado por el comandante Chávez, tocado no solamente desde el punto de vista emocional, sino tocado y abrazado por el comandante Chávez y jóvenes que actualmente no lo van a poder conocer en persona porque la pérdida física del comandante está, pero que queda un mensaje. Y tú eres, digamos, quien puede ser el multiplicador de ese mensaje. ¿Qué le dices a esos jóvenes? El mensaje que yo les puedo dar es que nos mantengamos firmes, que no veamos a Nicolás Maduro como la gente lo quiere ver, que dicen que él es un monstruo, que dicen que aquellos no se deben llevar por lo que le dicen los medios de comunicación, no se deben llevar por lo que digan los de la asamblea. O sea, ellos tienen que saber de que en los tiempos de la Cuarta República ellos nos hicieron mucho daño. Ellos mataban a la gente, secuestraban a la gente, le echaban gas lagrimógeno a los viejitos cuando cobraban sus pensiones, o sea, maltrataban al ciudadano, a la sociedad. A ellos nunca les importó el pueblo bolivariano, a ellos nunca les importó el pueblo de Venezuela. Yo lo que les puedo decir es que aunque Chávez no esté en físico, pero sí lo tenemos en el corazón. Y todo ese pueblo chavista que en verdad mente nos ve y observa cada día el programa, que se den de cuenta que defendamos nuestra patria, porque este país es de nosotros, querámoslas con amor. Chávez somos todos, no solamente soy yo ni el que está aquí, sino que recuerden que todos somos Chávez, porque él murió fue por nosotros. Él murió dando su vida por defender una nación, porque él creyó en este pueblo. Y yo creo que como pueblos que somos, defendamos nuestro país, sea con lo que sea, sea con las uñas. Pero lo que más transmitimos nosotros es amor, porque no queremos violencia. Simplemente lo que buscamos es la paz, es alinear con esta guerra mediática que realmente nos están sembrando ellos mismos. Ya quisiera terminar, y tenemos que presentar unas fotografías que también nos han enviado, pero brevemente, tú fuiste tocado por el comandante. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedes describir en una frase al comandante Chávez? El comandante Chávez para mí fue como un ángel que Dios me mandó para sacarme del lodo donde yo estuve metido. El comandante Chávez para mí fue más que un padre, porque me dio ese amor tan grande, maravilloso, que yo no pensé que... Fue nada más cuando me tocó, de una vez sentí como que la presencia de Dios. O sea, sentí algo bonito, tenía algo que... No sé, sus palabras tan dulces, que me decía, hijo, yo te quiero ayudar, eso a mí no se me olvida. Ayer fue su cumpleaños, por estar en la reunión, bueno, no pude estar en el cuartel de la montaña, pero igualito, celebro su cumpleaños, y lo felicito allá arriba en el cielo, porque yo sé que él está allá al lado de Dios, observando todas las pruebas que estamos pasando, pero son pruebas que vamos a superar. Amén. Con el favor de Dios. Queremos presentar a todos ustedes, le hemos pedido durante toda la semana que nos envíen una fotografía inédita con el comandante Chávez, como esa que tienes tú, que ha rodado por todo el mundo junto al comandante Chávez. Y te invito también para que la veamos juntos, para conocer ese Chávez humano, ese Chávez que de verdad ha tocado la fibra, de los sentimientos de cada uno. Oscar Briseño nos mandó por aquí, pasó en el año 1995 el huracán Chávez, la candelaria en el estado Aragua, una fotografía con el comandante. Mi foto con Chávez saludándome en la apertura de su última campaña presidencial en Maracay. Otro compañero también nos escribe de Dixon Romero. Esta foto es del comandante Chávez en el año 1996 en el Baúl, estado Cogedes. Julio Fernández nos manda esta fotografía en la octava promoción de la misión Rivas. Gracias por tanto amor. No te fallaremos, comandante. Fotografías que son tomadas con sus celulares. Gracias a Chávez. Primera promoción, misión Rivas y primera promoción de TCU, refinación y petroquímica. Freddy Bernal, comandante Chávez. Fuiste, eres y serás mi hermano, compadre y líder. Jamás abandonaré tu lucha, siempre con el pueblo. Nos los envía el compañero Freddy Bernal. Jordán también nos envió su fotografía. Uno de tantos recuerdos, Chávez, pueblo, en batalla. En esa foto estoy yo, solo que no me veo, pero recuerdo que estoy yo ahí al lado del compañero Jordán. Él también nos escribió, respetuosamente envío esta foto que me llena de orgullo tomada durante la visita que efectuó Haití. Tantas fotografías, Oliver, tantos recuerdos de este comandante que llegó, así como a ti, llegó a todo el pueblo venezolano. Tú eres un ejemplo de ello. Te felicito, de verdad. Gracias. Mi admiración para personas como tú que han decidido salir adelante y que han decidido, pese a todas las dificultades, decir, yo estoy aquí por este país, así que dale un mensaje a este país. Hoy es viernes, terminando la semana, para terminar como nos gusta nosotros terminar, tocando las emociones. Bueno, primeramente, antes de dar el mensaje que yo tengo aquí que darle, quiero mandarle un saludo a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro Moro, que sé que nos está observando. Siga para adelante, mi comandante, no desmayes. Recuerde que Chávez nunca desmayó, siempre estuvo en la batalla. Y yo sé que usted es un hombre valiente. Mantenga su batuta, porque su pueblo está con usted en las buenas y en las malas. Y estará por siempre. Y el mensaje que les quiero decir a todo el pueblo de Venezuela, que no veamos lo que digan los demás. Veamos el presente, veamos lo que el comandante Hugo Rafael Chávez Fría hizo. Nosotros somos la solución de Venezuela y el respaldo de la nación. Sobre todo que veamos el futuro. Gracias, Oliver, por habernos acompañado. Ustedes ahí en casa por haber estado con nosotros. Nosotros, por supuesto, lo dejamos con ese pensamiento histórico del comandante Hugo Chávez que vive en cada uno de nosotros del pueblo venezolano. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana por acá por Venezolana de Televisión. Tengan todos un feliz día y feliz fin de semana. No queda para estar contigo Hombre, hombre sin templo De ciencia, mi ciudad, tu ejemplo De ciencia, mi ciudad, tu ejemplo